El control de la alimentación en las personas diabéticas es algo muy importante, pero cometen muchos errores. Por eso ahora en FUXXLIGHT te presentamos algunos de ellos. Uno de los problemas más grandes es no respetar los horarios y frecuencias de las comidas, así como controlar las raciones de hidratos de carbono ingeridas, que es otro de los aspectos que también deberán cuidarse. Otro error frecuente en alimentación por parte de los diabéticos es, según los especialistas, clasificar los alimentos en buenos y malos, pensando que los primeros pueden consumirse sin peligro alguno. Algo totalmente equivocado es que las personas dejan de consumir totalmente las frutas, pero estas solamente deben consumirse con moderación debido a la cantidad de hidratos que pueden contener. Lo recomendable es siempre calcular las porciones o raciones adecuadas que deben ingerir. También muchas veces quieren hacer la dieta según lo que dice internet, por eso es recomendable que busques ayuda de un profesional en nutrición para que pueda ayudarte de mejor manera.